Como siempre voy girando en el tiempo Para encontrarme otra vez junto a ti Voy buscando el calor de tus manos Equilibrio sin fin para mí Y juntos nos vamos a un sueño lejano Y siento que vuelo si estás a mi lado Te llevo conmigo atado a mi alma Por siempre en el tiempo estarás junto a mí Voy buscando el calor de tus manos Equilibrio sin fin para mí Y juntos nos vamos a un sueño lejano Y siento que vuelo si estás a mi lado Te llevo conmigo atado a mi alma Por siempre en el tiempo estarás junto a ti Tengo ganas de vivir Tengo ganas de sentir De mostrarle al mundo entero La mujer que habita en mí Tengo ganas de volar Por su vida con mis alas Hacia la felicidad Rosa salvaje Rosa salvaje Soy yo Rosa salvaje Tengo triste el corazón Cada mañana Cada mañana Pido a la Virgen Cada mañana Que Él me ame Como lo amo yo Rosa salvaje Soy yo Tengo sueños Tengo sueños por cumplir Tengo fuerza y voluntad Y una estrella Y una estrella que me guía A lo largo de mi andar Mil caricias a estrenar Y el amor más limpio y puro Lo reservo para Él Solamente para Él Rosa salvaje Rosa salvaje Soy yo Rosa salvaje Tengo triste el corazón Cada mañana Pido a la Virgen Pido a la Virgen Que Él me ame Que Él me ame Como lo amo Rosa salvaje Soy yo Rosa salvaje Tengo triste el corazón Rosa salvaje Rosa salvaje Rosa salvaje Tengo triste el corazón Que Él me ame Como lo amo yo Rosa salvaje Soy yo Rosa salvaje Tengo triste el corazón Tengo triste el corazón Que Él me ame Como lo amo yo Rosa salvaje ¡Suscríbete!